La mamá de Nemo lo abandonó. Hay algo curioso que sucede con los peces payaso. Es decir, viven en cardúmenes polígamos donde la hembra tiene muchas parejas. Y además, la tasa de supervivencia de los huevecillos es muy baja. Es decir, se generan tantos porque muchos no van a sobrevivir. Y en este caso, cuando los huevecillos tienen bajas posibilidades de supervivencia, las hembras abandonan los nidos y priorizan los de otras parejas. Es decir, si este seno hubiera sucedido en la vida real, la mamá Nemo hubiera abandonado el nido para cuidar a los que tenían mejores posibilidades de sobrevivir. Eso fue por cigarros.